¿Escuchémosla? Sí. ¿Ya? Todo el tiempo ha sido en vano Tú poniéndote a mis pies Que he enredado entre mis cosas Tú planeando un amanecer ¡Qué ciego fui! ¡Qué ciego fui! Nunca pregunté por tus angustias Ni tus sueños junto a mí ¿Qué mierda se me hace este cuarto sin tu olor? ¿Qué trago tan amargo? Estar solo sin tu voz Y yo sé bien Nunca vi Más allá de mis retinas Tú eras toda mi fortuna Y yo sé bien Te entregué Con destinos y mis manos A un hueco en algún lado ¡Qué mierda se me hace este cuarto sin tu olor! ¡Qué trago tan amargo! ¡Qué trago tan amargo! Estar solo sin tu voz ¡Qué trago tan amargo! Y yo sé bien Y yo sé bien Nunca vi Más allá de mis retinas Tú eras toda mi fortuna Y yo sé bien Que te entregué A un destino sin mis manos A un hueco en algún lado ¡Qué trago tan amargo! ¡Qué trago tan amargo! ¡Qué trago tan amargo! Gracias.